De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos sonrientes, sonrientes estamos Y pues, uy, el enojo ya se fue ¿Qué es lo que el enojo? Pero recuerda que el Señor nos dijo Que tu enojo no dure hasta el otro día Que significa que sabe que te va a enojar Pero lo importante ya lo vimos Y lo hemos repetido varias veces, ¿no es cierto? Y hoy día el Señor nos va a decir así Que no andemos por tantos lados Así que digámosle gracias Señor Porque ya con Mateo estamos corrigiéndonos Ya estamos sacando tantas heridas Que nos hacen actuar como no corresponde Digámosle, Señor, abre mi corazón Abre mis oídos Para que esta palabra tuya entre en mi vida Y se haga luz Y se haga sal para los demás Mira, mira lo que nos dice el Mateo 6 En el Mateo 5, 37 Que tu palabra sea sí Cuando es sí Y no cuando es no Lo que pasa de ahí viene del maligno Palabra de Dios Que tu palabra sea sí Sí, sea no, no Y lo demás es del maligno Satanás quiere que andes así como veleta Satanás quiere que tú y yo No tengamos las cosas claras El Señor no quiere que yo tenga mi meta Es el Señor Que mi mirada sea el Señor Sino que me dice Mira, hoy día mira Llegó un tarotista Anda a ver el tarot Hoy día mira Porque va a ir El Juan no sé cuánto Que viene y predica tan lindo Y habla del amor libre Ya Así está Satanás Cosa que tú le digas Y tú dudes Que hoy día le digas sí al Señor Y mañana no No El Señor quiere Que tú Seas Consecuente con lo que piensas Si tú hoy día Lo que pasa Y hemos conversado Yo he conversado con algunos nietos Ya Que me decían Nini Ahora ya me hizo bisabuela Pero cuando estaba ahí Todavía me decía Nini Yo no creo Ya Y es que yo Yo la quiero mucho Pero yo no estoy ahí Ni ahí con sus cosas Y me iba a ver Cuando yo trabajaba en la fundación Y cuando íbamos a rezar Un día fue y rezó Y estuvo muy serio Y después me dijo Nini ¿Quiere que no vaya? Yo respeto Pero respéteme a mí Lindo Es un no Y el Señor sabe Pero no estaba Y por darle gusto a mi abuela A esto hago el otro No Él tenía claro Espero Y confío Como Santa Mónica Que algún día Ya este nieto Y muchos familiares Y nietos Y los nietos Vuelvan a este redil del Señor Pero a mí me gusta Que sean así Que uno tenga claro Lo que piensa Y tú en tu vida Tienes que ser así Tienes que ser así Directo Señora Ayúdame a ser Consecuente Y cómo nos va a ayudar Esta palabra nos ayuda Nuestra oración Nos ayuda Los sacramentos Nos ayuda Un buen consejo El ser humilde Y reconocer Que estamos mal Y reconocer Que de repente Estoy así Y dudando Y recuerda Que Jesús En otra parte Dice Yo a los tibios Los vomito No le gusta Esa tibieza De esa cosa De que me dejo manejar Por cualquier cosa Y es porque Porque no estamos Alimentados Del Señor No estamos alimentando Nuestra alma Nuestro espíritu Y viene cualquier cosa Y pum Y nos hace desaparecer Es como ¿Se acuerdan? A la semilla Que iba en tierra Que un sembrador Siembra Una cae En tierra Que hay mucha piedra Que hay mucha piedra Crece un poquito Pero está seca No, no tiene posibilidad De agua Pues se muere Hay otro No es cierto De que crece un poquito Pero está entre maleza Y en un momento De eso La maleza La Desaparece Eso pasa con nosotros Estamos en el mundo Pero no nos alimentamos Llega un momento dado Que yo tengo Muchas buenas Intenciones Dicen que el infierno Está lleno de buenas Intenciones ¿Por qué? Porque quedaron en eso Hermana Hermana Que hoy día Quedaron en la Intención Así que Nada de Buenas intenciones Sino que Buenas obras Que mi intención Sea una realidad Y lo podemos hacer Claro Cuesta mucho Pero recuerda Que con Dios Nada es imposible En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito Mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito Mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito Mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito Mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito Mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito He quitado mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga